Muy buenas tardes, bienvenidos a la actualidad deportiva. Gracias a la definición de crack de James Rodríguez en el gol anotado al Mainz, la prensa europea exalta la labor del 10 de la selección Colombia y lo califica como indispensable en el Bayern Múnich. Un elegante control con el pecho y una fina definición. Un gol que consolidó el triunfo y el liderato del Bayern Múnich en Alemania. Una confirmación de que James Rodríguez es pieza clave en el esquema del mejor equipo alemán. Una estrella que los intias admiran y que la prensa no deja de alabar. En España desde lejos aprecian el buen nivel de quien fuera jugador del Real Madrid. El diario Marca tituló. James vuelve a dar otra lección de fútbol y marca un gol espectacular. As resaltó. James trascendente. Golazo y triunfo con el Bayern Múnich. Los alemanes también lo destacan. El importante diario Bild lo calificó como una de las figuras del partido. El Mercur de Múnich publicó en sus páginas. Su nombre es James. El periódico del sur también de Múnich dijo. James es la guinda del Bayern. Es la cereza de un pastel ganador llamado Bayern Múnich. Que ya suma cuatro goles y seis asistencias en la Bundesliga. James Rodríguez sigue recibiendo certificaciones de crack. La magia de su zurda tiene embelezados a los alemanes. ¿Celebrar solo? No. La artillería del tanque tenía un propulsor y por eso lo buscó. James, el arquitecto del gol 100 de Müller en la Bundesliga. Gracias James Rodríguez por la fantástica asistencia para mi gol 100 en la Bundesliga. Lo vi y vi que él hace así y yo se la pongo ahí arriba y dar las felicitaciones a él por ese gol 100. El colombiano conquista Alemania. Entró nuevamente al once ideal de la liga y ahora es el socio de todos. Su prodigiosa pierna encanta. Javi Martínez, compañero, también se rinde literalmente a sus pies. Márcalo confirma. La pierna izquierda de James es una maravilla, una joya. Y continúa. Además de ese golpeo y de tener gol, tiene último pase y no es egoísta. El técnico exalta el talento. James es pieza clave del Bayern. Nos aporta mucha fantasía, es un gran jugador. Y lo que es más importante, está siempre dispuesto a luchar por el equipo, a correr. En España extrañan la zurda del colombiano. Lo decíamos, aquellos que queréis echar a James, os vais a arrepentir. ¡Mira, ahí está! El fútbol después del Madrid premia a James Rodríguez, quien encontró en Alemania ritmo, sociedades y reconocimiento al trabajo.